¡Feliz día! La revista Nayel les presenta datos sobre el Año Nuevo Chino. En Panamá, el Año Nuevo Chino se realiza en el emblemático y tradicional Barrio Chino. El mismo dura 15 días y se asocia con el comienzo de la Luna Nueva. Esta práctica marca el Año Nuevo Lunar, el cual inicia a comienzos de los años 40. El emperador Wu de la dinastía Ang aprobó una reforma que fijaba el comienzo del año calendario en el día de la primera Luna Nueva. Como parte de su tradición, los chinos tienden a cortarse el cabello antes del último día del Año Lunar para no lucir descuidados en estos días. El símbolo del Año Nuevo Chino es el dragón que en la mitología china son sabios, ambiciosos y benévolos y que además atraen consigo poder y energía. Les deseamos un feliz Año Nuevo Chino 2024. Gracias por sintonizarnos.